Gracias por estar con nosotros en esta cobertura especial con motivo de los sismos del 85 y 2017, cuyo epicentro se registró en Morelos y donde Jojutla fue catalogada como la Zona Cero. Nos enlazamos con nuestra reportera. A dos años del terremoto del 19 de septiembre del 2017, Morelos, epicentro del sismo y catalogada Jojutla, la Zona Cero, registra en la construcción y restauración de escuelas afectadas un 60% de avance. Informó la secretaria general de la sección 19, profesora Gabriela Bañón Estrada, tras establecer el compromiso de los docentes morelenses ante la circunstancia adversa que aún se vive en materia de infraestructura y mobiliario escolar. Hay todavía algunos que están en aulas móviles, algunos en espacios provisionales y que todavía están solicitando. Hoy justamente llegaron padres de familia de su suelo, el Instituto de Educación Básica, reclamando su escuela, reclamando dos aulas más y hay inconformidad porque los maestros están trabajando en condiciones que no son pedagógicas y tampoco son humanas para los niños y para ellos. Destacó que como organización sindical y por indicaciones del dirigente nacional del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, se han impartido en estos dos años diversos cursos de primeros auxilios, se han conformado brigadas de auxilio en caso de desastre, entre otras acciones de protección civil y puntualizó que Morelos, como México, a 34 años del terremoto de 1985 y a dos años del de 2017, en esta fecha, 19 de septiembre, dijo, están de pie. Gracias Corina por el reporte muy puntual, hasta aquí la información y por estar con nosotros nuestro agradecimiento. Soy Rodrigo Maynes y esto fue CENTE Noticias al Instante, justo aquí y ahora está usted informado.